Hasta hace unas semanas todo parecía perfecto en la relación de Roberto Palazuelos y Andrés García. Ellos han estado juntos en esta vida desde hace años y años. Incluso Andrés García nombró al llamado Diamante Negro como su máximo heredero y albacea de su testamento. Sin embargo, ahora a través de una nueva entrevista nos dejaron sin palabras. Andrés García aseguró que no permitirá que Roberto Palazuelos utilice su nombre. Lo que sucedió fue que durante un programa de espectáculos Roberto Palazuelos aseguró que sus propiedades tenían un valor mayor. A las que tiene el actor de 79 años de edad a través de su entrevista con Paola Villalobos. Sobre lo que dijo Roberto Palazuelos Andrés García mencionó. La más chiquita de mis propiedades es cuatro veces más grande. A ver, yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas. Él no tiene ni tres que no friegue, que no se anden adornando con Andrés García. El también actor de producciones como El Privilegio de Amar y Tú o Nadie insistió en que las declaraciones que hizo Roberto Palazuelos no fueron cuestión de personalidad. Y definitivamente lo calificó como una falta de respeto. Además, por si fuera poco como Cereza del Pastel, Andrés García mencionó que el diamante negro presume más de lo que en verdad tiene. Con sus propias palabras aseguró. Le ha dado lo presumidito mi querido Beto. Son hoteles de palito, ninguno es de cemento. ¿Y anda diciendo que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías? Está pero si mal. Se ha vuelto presumido que no le ande rascándolos al tigre. En varias ocasiones el actor Andrés García ha mencionado abiertamente que Roberto Palazuelos es como uno de sus hijos y que ellos se llevan extremadamente bien. A causa de que lo vio crecer tanto físicamente como artísticamente, ambos han hecho declaraciones que nos enternecen el corazón. Sin embargo, ahora se está diciendo que entre ellos en verdad tal vez sucedió un contratiempo mayor. Y por esta razón, ambos están haciendo declaraciones a sus espaldas y en diferentes medios de comunicación. Para casi terminar con esta entrevista, Andrés García comparó a Roberto Palazuelos con Luis Miguel. Asegurando que ambos, él los encauzó desde que eran muy chiquitos, que estuvieron conviviendo mucho y que iban demasiado a su casa. Pero ahorita, ya que son hombres bastante exitosos, se les ha dado lo presumido. Hasta este momento, Roberto Palazuelos no ha mencionado absolutamente nada acerca de las declaraciones de Andrés García. Pero a través de redes sociales, muchísimos internautas han empezado a decir que efectivamente, esa es la actitud de Roberto Palazuelos. Él siempre ha sido un galán, siempre es el más millonario. Siempre es el que tiene mejor bronceado. Así que tal vez, sí fue un error que por ahí cometió. Tal vez esas declaraciones, precisamente, no le parecieron a Andrés García. Porque una cosa es que Roberto Palazuelos se esté comparando con 100 mil millones de personas a su alrededor. Pero si una de ellas es Andrés García, aguas. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.